Por primera vez las agencias humanitarias más importantes publicaron el 21 de enero una carta abierta para pedir a todas las partes del conflicto sirio reunidas en Ginebra que tomen medidas urgentes para proteger a los niños del país. Desde que el conflicto empezó hace tres años, 11.000 niños han muerto y 4 millones y medio necesitan ayuda. We've all been shocked by the images of so many children suffering so much. Less visible is the long-term impact of this brutal conflict on the minds and hearts of children torn from their homes and their schools. Children whose very childhoods have been stolen away. Children who have witnessed such violence that they may begin to see it as normal somehow. El director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, dijo recientemente We cannot afford to lose an entire generation of children in Syria. We must act now to provide these children with the education, the protection and the support they need to become the leaders of a better tomorrow. We need to champion the children of Syria for they are the future of Syria. Con todas las partes del conflicto sirio reunidas en Ginebra, las agencias humanitarias han considerado que era el momento de centrarse urgentemente en la situación de los niños y han exigido que se permita que la ayuda llegue a los niños que más lo necesitan. En la carta se dice que cientos de miles de niños están atrapados en zonas de conflicto y están recibiendo poco o ninguna ayuda humanitaria. Gracias.